saludos muchachos vamos a echar un ratillo tanto digamos en la vida real por decirlo de alguna manera como en la vida de internet casualmente últimamente me han preguntado muchos amigos y amigas por que de unos consejillos para bueno para esas personas que retienen líquidos en demasía y bueno causa distintos problemas ya digo tanto para personas que tengan digamos esa dolencia como para personas por ejemplo que bueno están haciendo distintas dietas en las que bueno perder líquidos es una de las cosas importantes aunque siempre hay que tener en cuenta que a la vez que se pierden líquidos que muchos de ellos no son beneficiosos para nuestro cuerpo que están ahí mal acumulados hay que hidratarse hay que beber suficiente agua y demás pero ya digo que hay muchos amigos y amigas que me han preguntado últimamente por estos problemas y digo bueno pues voy a hacer un vídeo con este tema vamos a empezar ya sabéis que con vuestro permiso a vuestra salud las infusiones para mí son importantísimas dentro de la dieta o sea coger un grupo de plantas y tenerlos siempre preparados para infusiones tanto para bueno distintas dolencias que son muy efectivas muchos de estas muchas de estas infusiones como para bueno tenerlas dentro de nuestra dieta para que nos vayan a por tanto distintos nutrientes nos van a llana por tanto distintos elementos que van a evitar que tengamos o podamos tener alguna enfermedad una u otra ya digo que vamos a ver aquí unas pocas plantas aquí para empezar os voy a mostrar la alcachofa la alcachofa es una de esas plantas que bueno tienen muchos beneficios y uno de ellos es por ejemplo una infusión de que por ejemplo si cocéis las alcachofas pues la infusión de estas alcachofas por ejemplo hay mucha gente que simplemente aprovecha el corazón de la alcachofa pues incluso todas las hojas las podéis cocer y son muy buenas para eso para eliminar esos líquidos que tiene retenidos en tu en tu organismo es una de las plantas por excelencia para para eso además por ejemplo para que os hagáis una idea esta planta este esta infusión entre otras cosas va a aportar a nuestro organismo minerales como el hierro el potasio el magnesio el fórforo tanto a nosotros como a nuestras plantas o sea tanto a cualquier planta que tengamos de huertos jardín y demás que le echemos ese tipo de infusión pues le vamos a aportar es en esos nutrientes sabéis que incluso he hablado por ahí en algún vídeo casi especialmente sobre estas infusiones de té té verde y té rojo otros dos otras dos formas de tomar infusiones aunque no olvidéis que es la misma planta simplemente el color varía bueno en como la recolectan la secan distintos digamos asuntos de oxidación y demás o sea pero es la misma planta pues tanto el té verde como el té rojo podría ser el té negro pues son muy buenos también para ayudarnos a eliminar todos esos líquidos y no olvidéis que por supuesto es beneficioso el té para muchísimas digamos afecciones para tratar y prevenir muchísimas enfermedades y tan bueno como bueno como este té para mí una de las plantas por excelencia es el diente de león que tanto como el té os he hablado por ahí hay un vídeo sobre el té rojo el té verde y demás las infusiones también hay por ahí un vídeo sobre el diente de león el diente de león las infusiones de dientes de león al margen de ayudarnos incluso como seguro que os comenté en aquel vídeo contra la anemia o sea mirar si es una planta importante todo lo que aporta que incluso para problemas de anemia o sea ayuda a las personas ya digo que este diente de león es buenísimo para esa retención de líquidos las infusiones ya sabéis que las infusiones de cualquier planta prácticamente lo ideal es poner agua a hervir contra de más calidad sea el agua mucho mejor por supuesto ponéis ese agua a hervir cogeis y de que ya esté hirviendo echáis la cantidad de la planta pues yo que sé una cucharadita así para un buen tazón pues es suficiente por ejemplo de té pero daros cuenta que esa misma infusión la podéis digamos volver a utilizar a dos o tres veces o sea esa misma planta podría hacer dos o tres infusiones no la tiréis enseguida que hagáis la primera infusión la podéis reutilizar ya digo a la que destapáis echáis la planta tapáis y la retiráis del fuego la dejáis diez minutos que repose y bueno ya tenéis vuestra infusión de cualquier planta luego pues eso aderezada le queréis echar limón le queréis echar miel quien prefiera stevia azúcar etcétera etcétera esas son las cosas más recomendables con las que se puede digamos aderezar cualquier infusión desde mi punto de vista luego hay personas que prefieren otras opciones pues también al respecto por supuesto y ya digo y para finalizar pues aunque también hay por ahí también un vídeo sobre eso sobre la calabaza aquí en el canal pues aquí tenéis esta calabaza que es comer esta calabaza es buenísimo para desahogar el cuerpo tanto es depurativo para eliminar líquidos como es diurético o sea para eliminar bueno digamos para limpiar intestinos a ayudar a los intestinos y al estómago a funcionar mejor para que queden más limpios por decirlo de alguna manera o sea la calabaza es buenísima tanto la misma calabaza como sus pipas sus semillas y bueno muchachos para no liarnos más ya os digo siempre siempre os menciono que ante cualquier dolencia que tengáis que estar digamos si es vuestra elección tomando digamos plantas medicinales para una afección siempre o la mayoría de las veces os muestro para una dolencia distintas plantas o sea para que vayáis alternando las para que no toméis solo de una cosa y el cuerpo se vaya acostumbrando en demasía digamos a esa planta y demás y cada vez va a haceros menos efecto por decirlo de alguna manera y bueno muchachos yo creo que ya hemos dado aquí unos pocos apuntillos aquí veis que ya estoy aquí con la prima que ya ha llegado más o menos el frío bueno la verdad es que estamos aquí en unos días que aunque por la mañana sí ya alguna escarcha alguna pequeña helada ha habido pues luego por los días bueno estamos teniendo unos días estupendos entre comillas porque bueno en realidad por aquí es que hace ya que no llueve prácticamente casi un año o sea y es así prácticamente todos los años o sea aquí en la mancha hay una sequía extrema en la mayoría de los lugares de la mancha aunque si hay seguramente algunos puntos donde hay agua y luego ya sabéis pues el poco agua que hay supuestamente que podía ser excedente para algunas personas en algunas partes de la mancha pues bueno se las llevan a otra a otras partes de españa que al parecer hacen más falta cuando ya digo cuando adquieren la misma mancha prácticamente es todo de secano la mayoría de los lugares hay muchísimos terrenos que eso por su falta de agua no se cultivan porque ya habría un exceso de bueno de muchos tipos de cultivos que harían que bueno todo se fuera eso barato barato por decirlo de alguna manera y bueno muchachos no me enrollo más aquí he dado ya digo unos pocos apuntillos una de cari y otra de arena y como siempre os digo pues eso que somos uno que soy otro tipo